El día de hoy. Primero le tengo que comentar que el pasado viernes por la tarde se desplomó un helicóptero de la Secretaría de Marina en la zona conocida como Villaverde en San Luis Potosí, en los límites con el estado de Querétaro. Y la razón es que esta aeronave, este helicóptero de la Secretaría de Marina se encontraba en tareas de apoyo para el combate de un incendio forestal en la Sierra Gorda, entre la Sierra Gorda Queretana y la Huasteca Potosí. Yo aquí, ustedes lo saben, hemos venido comentando desde hace varias semanas, pues una situación muy delicada en San Luis Potosí con los incendios forestales. Obviamente no solamente ahí, pero ya lo habíamos nosotros reportado. Y bueno, pues cinco personas fallecieron, iban seis, perdón, seis personas fallecieron. Cinco eran trabajadores, bueno, eran elementos de la Secretaría de Marina y una persona más era integrante de la Comisión Nacional Forestal, un supervisor de la Comisión Nacional Forestal. Y pues ya les digo, se dirigían hacia la comunidad de San Juan Durán, en el municipio de Jalpan de la Sierra, que está pues en alta montaña de la Sierra Gorda, rumbo a Jilitla, justamente, rumbo a la Huasteca Potosina. Esto, lamentablemente, pues ya se dio el viernes por la tarde, en una zona muy escarpada, muy difícil para llegar. Y el fin de semana se ha confirmado, lamentablemente, pues el fallecimiento de estas personas, la localización de los restos de la aeronave y el inicio de los trabajos de rescate de los cuerpos de las personas que ahí fallecieron, lamentablemente, el pasado viernes. El fin de semana, este tema tomó un giro, luego de que se difundiera por redes sociales, un video, justamente, del piloto de la aeronave. Me refiero a Miguel Ángel Ramos Machorro, piloto de la Marina Armada de México, quien falleció, lamentablemente, en este accidente el viernes. Pero, pues, hizo un video que grabó y transmitió por redes sociales unos minutos antes de despegar de lo que sería, pues, el último viaje que haría en su vida, porque la aeronave se vino a tierra. Entonces, vamos a ver y a escuchar al piloto de la Marina Armada de México, Miguel Ángel Ramos Machorro, en este video, insisto, que se difundió el pasado fin de semana. Y que le trajo a este asunto de la caída del helicóptero de la Secretaría de Marina, pues, un velo de, por lo menos, de sospecha de que era realmente lo que había pasado. Escuchamos al piloto Miguel Ángel Ramos Machorro. Soy el capitán de corbeta, cuerpo general, piloto helicópterista Miguel Ángel Ramos Machorro. Actualmente, soy el comandante del MI-17, matrícula 2206, perteneciente a la Secretaría de Marina. Este aeronave consumó un promedio de 800 litros de turbosina por hora. Nosotros venimos aquí con la finalidad de brindarles el apoyo con los vuelos, pero la limitante que es que no tenemos turbosina aquí en el área donde estamos desarrollando las descargas. Sería muy importante que, de alguna manera, se gestionara lo necesario para que una pipa de turbosina estuviera aquí en el área y nos brindara el apoyo combustible para nosotros no tener que ir a recargar al aeropuerto más cercano que es Querétaro y que nos queda aproximadamente a 80 millas, lo que perderíamos prácticamente hora y media de vuelo en ir y regresar. Entonces, esa hora y media de vuelo, el traslado para ir a recarga, la podríamos utilizar para el apoyo, ya sea con el dispositivo del I-Valde o para transporte de brigadistas. Muchas gracias. Bien, pues ahí tienen ustedes. Esto es lo que este piloto de la Marina dijo antes de iniciar un vuelo que más tarde resultó accidentado y en el que todos los tripulantes del helicóptero perdieron la vida. Y bueno, pues esto ya les digo, trajo el fin de semana un velo de duda de qué es lo que estaba pasando, si el helicóptero habría levantado el vuelo sin combustible y que este video que algunos interpretaron como una denuncia por parte del piloto, pues no hubiera sido tomado en cuenta por parte de los mandos de la Secretaría de Marina. Esta mañana, en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se refirió al tema y bueno, pues anunció una conferencia de prensa que efectivamente se llevó a cabo hace unas horas, hace un par de horas, aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Marina ha informado que el helicóptero que se desplomó el viernes estaba al 100% de su mantenimiento y tenía suficiente combustible para volar. No se adelantaron evidentemente las causas del accidente porque esto merece una investigación profunda de otras características, pero pues se añadió que la aeronave habría salido de su último servicio de mantenimiento integral el pasado 17 de mayo, o sea, no hace mucho. También se aclaró y se confirmó que murieron cinco marinos y un civil. Se trata pues de un integrante del equipo de supervisores de la Comisión Nacional Forestal. Otro dato que se ha dado a conocer es que en el momento del siniestro, la aeronave llevaba 1.800 litros de combustible que representa la mitad del combustible que realmente puede transportar o que tiene en sus tanques. Así que se reportaba a la mitad es la capacidad de turbosina y con esto la Secretaría de Marina pues digamos intenta fijar postura en el sentido de que no había un problema de falta de abasto de turbosina. Lo que el piloto como ustedes escucharon y vieron lo estaba diciendo es que necesitaban apoyo logístico para que a través de pipas se acercaran a ciertas zonas para que pudieran bajar los helicópteros a esas zonas a repostar combustible, a recargar combustible y no perder tiempo en regresar una hora, hora y cuarto desde la zona del incendio hasta el aeropuerto de Querétaro en la zona del Marqués, en la zona industrial del Marqués para repostar combustible porque solamente ahí había turbosina disponible. Entonces esto ya les digo ha sido interpretado por algunos como un grave descuido que habría cometido la Secretaría de Marina pero este tema ha sido aclarado este mismo mediodía por lo menos han fijado su postura vamos a ver qué más asuntos trae este tema mientras tanto pues los incendios forestales en gran parte del país continúan porque siguen las altas temperaturas hay muy pocas lluvias, hay lluvias en algunas zonas pero seguimos todavía con el problema de incendios forestales en el país